hola qué tal amigos de youtube cómo están en esta ocasión les traigo a presentar mi gallo pelón este gallo nació pelón 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 sin pluma y ahorita como lo ven está bien bien emplumadito el detalle es que se volvió muy malo me ha matado varios pollos porque a todos los pollos chiquititos son de engorda se les sube como si fueran gallinas grandes de los aplasta y los los asfixia hay uno que le pico la cabeza lo dejó medio loco medio menso y hoy lo encontré en el gallinero muerto bien morido 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 y estamos vamos a ver qué hacemos hoy hoy vamos a buscar el zorro la zarigüeya o la rata lo que esté comiendo los animales porque encontré igual antier cuatro pollo más muertos y lo raro es que tenían comido lo que la visera había un pollo que estaban a más el puro el puro cascarón y todo lo que es visera no tenían ni una visera está raro no vamos a checar hoy en la noche a ver si vemos que lo que está matando a los animales si es la rata la zarigüeya porque ya por allá matamos una una zarigüeya grande grande por cierto y este y vamos a ver qué qué es lo que está acabando con los pollos porque están encerrados no no están afuera a este fue que lo picó tío y lo pico en la cabeza ahí tiene lo encontré hoy ya el gallo ya lo tuve que sacar de gallinero ya va para sacrificar porque un animal así pues no no nos sirve para nada más que estarán matando a los animales en parte pues es el que está matando a los animales y aparte es la rata o te acabo de curar uno que tiene gripa por allá le di en roflaxcina y le di limón para qué deje de estornudar el limón es bueno para que deje de estornudar hasta le acaba de dar de comer a todos los patos los patos puro jugar agua y vamos a ver qué pasa vamos a empalmar este vídeo con el de la noche vamos a ver si logramos ver qué es lo que está acabando con el gallinero así que ya saben suscríbase a mi canal den el like compartan y activa en la campanita para más notificaciones así que vámonos recio vamos a ver qué que cazamos el día de hoy saludos